No, 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 no No, 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 no Coñas y dientes, se afregan al poder Nunca es suficiente, quieren más cada vez Crápulas hambrientos, le ciega la codicia Vengo a servir al pueblo, juran sobre su biblia Y estoy hasta los huevos de que se rían en nuestra cara Solo piensan en ellos, nadie les importa nada Sobrebios y arrogantes, no se sienten culpables Por dejar a familias con niños en la calle Y lanzan contra el pueblo, a su policía Para dejar muy claro, el precio de su vida Si millones de voces gritando no cambian nada Es porque con ellos no funcionan las palabras Con lo fácil que sería, con lo fácil que sería Bastaría una sola bala para acabar con el poder Bastaría una sola bala y ella ya sabrá qué hacer Una sola bala 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 Si miras a la izquierda, miras a la derecha, verás que son iguales unos mijos de mierda. Que lanzó contra el pueblo a su policía para dejar muy claro el precio de su ira. El dueño del dinero es el dueño de la justicia, que jode a los de abajo y protege a los de arriba. Con lo fácil que sería, con lo fácil que sería, bastaría una sola bala para acabar con el poder. Bastaría una sola bala y ella ya sabrá qué hacer. ¡Una sola bala! 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 ¡Y ella ya sabrá qué hacer! Hola, buenas tardes. Diga, queremos dejaros este papel para que estéis queridos compañeros hoy dentro en Rodalambre. para estos torturadores porque no paran de asesinarnos a los compañeros de la historia de los mamones, ¿sabes? Hay compañeros que repartieron por varios centros de exterminio de España que están en Golgadondres y están haciendo ahí un calendario reivindicativo, ahí tienen la tarda de 12 puntos y aquí explican su propuesta de lista, ¿vale? Joder, como pega, ¿eh? Tenemos que denunciar también que tenéis a nuestra compañera Soraya ahí en Girona que las chabalas se han tenido que poner ya dos veces en huelga el hambre porque la tenéis dispersada lejos de su casa, ¿eh? Que tiene cuatro hijos, que no tenéis armas torturadores, ¿eh? Lo que tenéis que hacer es llevarla al médico que ya lleva cincuenta ficaciones que la han tenido que poner ya de nariz porque la vais a matar un día, perros Si, ¿le permiso algo? Pues si lo puedes meter para adentro te lo agradezco, voleva y que lo dé a la gente, ¿sabes? Vale, hermano Hay dos en moda de hambre y contra las torturas y los malos tratos ¿Qué le voy a contar? Y para ponernos en contacto contigo Para ponerse en contacto conmigo tienes para apuntar ahí un escenso Por ejemplo, tengo aquí en los grangas Yo tengo algo ahora mismo que a mí te viene el hermano mío que porque yo tengo aquí tortura de cobre Entonces se hace que denunciarlo, voleva Ya, se lo tiene denunciado, digo, vale Se lo denunciaron en la calle Aparte de la juega hay que montar un pollo en la calle y hay que guiarla Claro, pues esto no se va a caer de tortura porque esto dicen que se suicidan, es mentira No se suicidan, los matan ellos, ¿sabes? Los matan ellos Los matan ellos Ya, ya, pero vamos, que te digo Los matan ellos Muy bien, muy amable, gracias Y si lo pueden usar Si, yo le digo A la vez Si, yo le digo que hemos estado en buenos términos hablando Y ahora me viene a... Lo demás me parece bien Además me interesa que se entere tus cosas, ¿sabes? Por eso que tú sí, sí A la vez se interesa que Movaix, que Movaix... Vale, pero igualmente su traición no cada duele de mí Pero justamente... No, le pide la documentación No le pide la documentación No le pide la documentación A mis compañeras Que me lo he dado yo Si, no, no le pide la documentación Además todavía no se identifico más Porque no me conocen Tanto cuidado de mi brazo, ¿no? Si, cuando venía con la juega no era tirando cohetes ¿Me acuerdas de mi brazo? No, no, yo me acuerdo Si, y por eso te digo O sea, no hemos contado nunca ninguna No me jodas Es que la... La documentación Va a ser peor Al final tú no va a haber denuncia Al final tú va a haber denuncia Pero yo le estoy diciendo Le estoy diciendo que no va a haber denuncia Lunes, no quiere dejar nada Venir a un parking público O a un ciento de penitenciarios públicos Pues si necesitas un cuenta Si, no, eh, con Carlos Vale, solo un mundito He llevado a entrar por vosotros Me he puesto yo por medio y por vosotros Ya que a que no le hagan nada Tú me Napasad y tu palabra De que no va a llegar Y ya está la documentación hombre y caballeros Joder caballerito me llama Es que ya estoy la orilla A ver No, 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 no.